Co o agua constituye uno de los componentes fundamentales de la mapu o la tierra y el espacio en su conjunto. Esto en la definición de las comunidades indígenas que en el caso de Ancud a través de la comunidad del sector Coipomó fue partícipe de una ceremonia asociada a las actividades desarrolladas por estos días en la zona debido a la conmemoración por el Día del Agua. Hoy día yo creo que esta comunidad nos ha hecho despertar, nos ha hecho reaccionar a nosotros como seres humanos cómo tenemos que cuidar nuestro gran recurso como es el agua. Así que yo el agradecimiento para esta comunidad de todo corazón que esto se siga replicando y que lo sigamos haciendo en cualquier otra comunidad que así lo estime conveniente. Agradecer, cierto, a nuestra Ñuquetúe, nuestra madre tierra que nos entrega el agua porque ella es la que produce nuestra agua, cierto, y esto sería que pedirle a todos nuestros seres humanos, a nosotros mismos que nos cuidemos, que cuidemos nuestra agua porque como vemos la sociedad en sí ya se está como que nos hace valer lo que tenemos y viendo que estamos quedando casi sin agua para nuestros árboles, nuestras siembras, nuestras cosechas, cosas que sembramos, pedirle a toda la gente y a todo nuestro alrededor y el mundo que sigamos protegiendo nuestra agua. Esencialmente nos concentramos en la celebración de la Ñuquetúe. La Ñuquetúe es muy importante este día de la celebración del agua porque es el vital elemento que tenemos y también cómo cuidarlo, cómo tratarlo y hacer conciencia para todas las demás comunidades, las autoridades que también estuvieron aquí, de poder decir que el agua es importante, que nuestra Ñuquetúe es lo más valioso que tenemos. La importancia del agua conlleva abordar como tema ineludible el efecto del pompón y su actividad extractiva como un problema que si bien registra dos aristas en el debate de una iniciativa actualmente en tramitación por parte de las propias comunidades de la región y en especial en Chiloé, si existe consenso en la necesidad de acentuar el marco regulatorio para no afectar la necesidad de preservación del ecosistema y del sustento que a su vez implica la actividad en materia de ingreso para numerosas familias. Es muy difícil hoy día entender de que se está extrayendo el pompón y que no se le está dando el cuidado ni la mantención ni la preservación que necesita esta tan importante fuente natural porque los pomponales dicen que son una de las más importantes reservas de aguas que tenemos en nuestro territorio. Entonces necesitamos educarnos, necesitamos saber mucho más de cómo se lleva este proceso y obviamente nosotros poder ser un aporte para que esto no se extraiga de manera destructiva para nuestra madre naturaleza. Esto del tema del pompón ya nosotros le estamos dando y especialmente yo he dicho siempre que la autoridad tiene que buscar una forma cómo trabajar el recurso pompón y que no sea una forma de arrasar con todo. Las autoridades hoy día tienen que ver ese tema, es un dentro de trabajo para varias familias que también por el momento que estamos viviendo el tema de trabajo, pero no tiene que salirse de... Por un lado hay un dicho que dice pan para hoy y hambre para mañana, eso es lo que va a ocurrir acá. Así que yo creo que el llamado es para que ellos busquen un consenso, ver cómo esta gente también de alguna manera se le apoya dándole las instrucciones, capacitando, educando a la gente cómo trabajar este recurso. Conscientes de esta problemática, desde el municipio de Ancudo se prestan al desarrollo de una serie de iniciativas que apuntan a la recuperación de turberas y el uso eficiente del pompón, iniciativa que se aborda a través de un proyecto que contempla la participación de la Universidad Bernardo O'Higgins. Vamos a tener dos unidades demostrativas de ese proyecto, donde vamos a trabajar con distintos actores, pero principalmente vamos a trabajar con aquellos productores que hoy día se dedican a la cosecha de pompón, pero enseñándoles formas de hacer una administración eficiente, que puedan tener planes de manejo, por ejemplo, porque hay que entender que son personas que han vivido de esto y hay que procurar que esto sea de manera sustentable. Entonces la recuperación de turbera es un tema tremendamente importante. Lo otro importante es que nosotros estamos tratando de hacer un enfoque también de la importancia de las cuencas, la protección de las cuencas a través de los programas PROVESAL, PDTI y también de algunas acciones que estamos realizando con proyectos desde el programa Paisaje de Conservación. Así de esta forma, la ceremonia de la Ñuque Koi espera constituirse en el comienzo de una tradición en comunidades indígenas de Ancud, que buscarán replicar cada año en esta fecha una especial conmemoración en directa y real pertenencia con la cosmovisión ancestral.